12 Noticias punto TV El portal informativo de Rosario y la región Acompañar a nuestro candidato porque creemos que tiene que haber más gente como nosotros dentro del consejo, la legislatura y empezar a visibilizarnos que somos más los que creemos en los niños, los que nos defendemos de la concepción las que defendemos a las mujeres sin importarnos la edad porque a veces defienden a las mujeres pero dentro del vientre no son defendidas y es muy importante que eso se sepa, que feministas somos todas porque queremos nuestros derechos, pero desde la concepción así que ojalá podamos conseguir que haya una maternidad más allá de las ideologías de cada uno es necesario que en este lugar atiendan a los bebés, a las madres y que no se tengan que ir hasta Rosario así que es algo muy complicado y solo las mujeres entendemos de lo que pasamos cuando estamos en esa situación 12 Noticias punto TV El portal informativo de Rosario y la región